ahora nos vamos en asistencia esta hoja de asistencia donde en formato condicional no tenemos los mismos nombres de los alumnos las mismas materias pero acá tenemos las asistencias donde 0 son asistencias completas a todos los alumnos asistieron a todas las clases 1 es los que tienen una falta y 2 los que tengan dos faltas esto lo podemos resumir con este formato condicional que me parece muy interesante es conjunto de iconos donde podemos utilizar este hay muchos pero queremos este como base de ejemplo como ven está utilizando la x para los que sean 0 un sin admiración para uno y un visto bueno para que sean dos pero también podemos modificar esa regla y como lo podemos modificar nos vamos para acá en iconos nos vamos para más reglas perdón nos vamos para administración de reglas y no ve automáticamente nos aparece esta nos vamos para editar regla y acá lo podemos modificar entonces acá no queremos que sea porcentual sino que sea número y acá también que sea número entonces cuando el valor es mayor o igual a 0 entonces esta no haría acá sino que aquí sería mayor o igual a 2 queremos los que sean 2 que nos que sea acá cambiamos que sea la x que sea mayor o igual a 2 aquí podemos colocar el que es visto bueno y aquí colocamos signo de admiración acá colocamos que sea 1 si sea menor a 2 y mayor o igual a 1 entonces acá colocamos ese sale es con este signo de admiración y acá colocamos visto que sea menor que 1 ahí sí dio perfecto presionamos aceptar aceptar y como vemos hacemos la pregante de los que sean menores que 0 pues que sean 0 tienen chulitos los que tienen 1 signo de admiración y los que tienen 2 ellos tienen x entonces como está buena la la el formato de condicional nos vamos por administración de reglas editar y presionamos acá para que nos muestres únicamente los símbolos y que nos oculten los números entonces acá ya nos trae esto bueno amigos y amigas este es el vídeo de formato condicional espero que les haya quedado claro de cómo utilizar esta valiosa herramienta no olviden en comentar no olviden de suscribirse no olviden de enviar sugerencias con el mayor de los gustos estamos aquí para resolver todas las inquietudes que tengan que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo no 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 no